Atones de Perú Libre, Claudia Toro ha indagado más acerca de quiénes son estos agitadores y de dónde vienen. Usted se va a sorprender. Adelante. Esta noche en Beto a Saber, los ataques a la prensa y a periodistas independientes perpetrados por altos dirigentes de Castillo y Perú Libre. Además, quiénes son los dos hombres a cargo de la campaña de Pedro Castillo. Viejos energúmenos de choque y del núcleo íntimo de Cerrón, que hoy acompañan al candidato Castillo en cada paso, en cada viaje y en cada ataque en grupo. Es miércoles y el candidato Pedro Castillo se prepara para su gran meeting en la ciudad de Ayacucho. Previamente, sus dos hombres de confianza, Richard Rojas García y Arturo Cárdenas Tobar, alias Pintura Maligna, lo esperan con todo listo en la entrada. En Chota, ellos se han convertido en los hombres clave del candidato de Lápiz, dos viejos conocidos en Junín, los mismos exfuncionarios de confianza del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón. En Chota, observe cómo Richard Rojas le indica a un obediente Castillo que ya no debe esperar más tiempo a Keiko Fujimori. Rápidamente, el candidato le hace caso y le exige al moderador. Rojas es el mismo que insulta y ataca a este periodista en el centro de Lima, solo por osar acercarse y hacerle una pregunta a Castillo sobre su plan de gobierno. ¿Por qué usted amenaza a los supermercados? ¿No está de acuerdo con él? ¿A qué se debe? El otro sujeto que aparece al lado de Rojas es Arturo Cárdenas Tobar, conocido como Pintura Maligna, pues a todo opositor de Cerrón en Junín le lanzaba baldes de pintura amarilla. Otros le dicen pinturita, pero sus ataques a opositores políticos no son nada diminutos. Recibe el apelativo pinturita porque va a una protesta de opositores de la de Emil Cerrón con pintura amarilla para mancharlos y para agredirlos físicamente. Tenemos agresiones físicas, agresiones verbales y toda una serie de mecanismos para bloquear todo tipo de investigación y todo tipo de oposición. El secretario de organización nacional de Perú Libre también es profesor y fue presidente del Instituto Peruano del Deporte en Junín. Siendo funcionario público, con sueldo del Estado, tenía un programa de televisión en donde incluso insultaba a su hoy aliada Verónica Mendoza. Verónica Mendoza y juntos por el Perú. Sí, tanto los libios, así como también los zorros o enejeros. Aquí lo vemos paseando por las playas de La Habana, en hoteles de lujo y posando en este jacuzzi. Pintura maligna, incluso ingresaba así a las sesiones de Consejo en Junín, grabando y amedrentando a consejeros de oposición. En el caso de Santos Porras, es secuestrado por desconocidos cuando salía de una reunión familiar un sábado en la noche. Es golpeado, amedrentado, conducido con un carro hacia las afueras de la ciudad y finalmente es tirado a las aguas caudalosas del río Mantaro con la intención evidente de que se ahogue y muera, o sea, lo querían asesinar en ese acto. En efecto, periodistas del diario Correo también fueron víctimas de esta represión, amenaza y ataque. Cientos de funcionarios y militantes de Perú Libre llegaron a la puerta para impedirles trabajar e investigar. Quemaron diarios y llevaron pancartas insultando a periodistas que investigaban a Serrón, un gobernador sentenciado. Quien encabeza todo esto es el hermano de Vladimir, el hoy congresista electo Valdemar Serrón, quien está procesado por lavado de activos. ¡No, no, no! Una de las primeras libertades en conculcar un eventual gobierno de Perú Libre sería la libertad de expresión. A Santos Porras casi lo ahogan en el río Mantaro y a Epdan Río, su compañero, le pusieron un explosivo, una bomba en su casa de noche. Ahí están los videos que hemos podido rescatar del archivo periodístico con la intención de eliminarlo, obviamente, ¿no? Esto es lo que sucede con periodistas independientes y con la libertad de expresión y de información en Junín, una advertencia de lo que puede pasar a nivel nacional. Viene de la mano necesariamente con un atentado contra la libertad de expresión. Las dictaduras no quieren una opinión distinta, no quieren disidencias y eso implica una serie de controles sobre las periodistas. A ver, enroquen las cámaras allá, por favor, si piensan en el país. Allá, allá. Muchas gracias. Por primera vez vamos a dar un aplauso a estas cámaras, a ver, en esta época. Muy bien. Poder denunciar este atentado contra mi vida y mi integridad física que he sufrido. Me arroja este líquido tóxico y me dice, ¿quiere revocatoria? Toma revocatoria. Ella es la regidora de la Municipalidad Provincial de Chupaca y Junín, Lili Rojas Santiago, quien fue atacada con lejía la mañana del 5 de enero. Ha quedado completamente ciega del ojo derecho. Un auto intentó atropellarla, pero luego bajó una mujer que le dijo, ¿quieres revocatoria? Toma revocatoria. Y le lanzó la lejía en el rostro. Precisamente, a quien quieren revocar es al alcalde de Chupaca, también del Partido Perú Libre, Marco Antonio Mendoza. En Junín, 12 alcaldes de Lápiz tienen procesos por corrupción. El plan Cerrón, que siempre lo he denominado como tal, y que preocupa sustancialmente que pueda llegar una vez más a administrar los destinos de nuestro país, de nuestra región. Yo calculo que son por lo menos 90 o 100 millones de soles que deben estar por ahí en manos de una mafia. Ahí está en el ideario de Perú Libre, está dado. Y lo ha manifestado la divina abiertamente. Y ahí le han hecho una entrevista y le dijo, la izquierda en el momento que llega al poder, no lo va a soltar el poder. Se va a quedar, ¿no? Y eso tampoco nos fue de acuerdo, porque estamos en una democracia. Y sí, la sentencia está dada. Lo dice Cerrón y lo dice Bermejo. Y nuestro camino a la nueva constitución es su primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? Con todo el respeto que se merecen ustedes, pero dudas y democráticas, nos tienen que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. La izquierda en el poder, no tiene que ir a quedarse en el poder. Algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos, ¿cuánto gana? Los que contuso los programas de televisión. ¿Y quién les paga? Cuando vemos este tipo de comentarios de parte de uno de los líderes de Perú Libre, sosteniendo que la democracia es una cocudez, evidentemente eso hace recordar a todas las dictaduras que hemos vivido, no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica. Negar lo evidente es convertirse en cómplice de un partido que afirma a los cuatro vientos que el primer paso es el cambio de constitución y el segundo, instalar una dictadura. Nos lo están diciendo, están manifestando con mucha claridad qué es lo que van a hacer. Ni siquiera se están tomando la molestia de tratar de esconder sus intenciones como sí han hecho otros proyectos autoritarios en nuestra región. Bueno,